¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar? ¡Santas baticrudas, Batman! ¡Robin! ¡Espera! ¿Qué haces en mi cama? ¡Ay! Técnicamente no es tu baticama, es un... ¡No, no, no lo digas! Por el olor a jabón chiquito ya sé dónde estamos. ¿Por qué tengo tanto frío? ¿Dónde están mis batipantalones? ¿Quién me quitó mi baticinturón, Robin? Están aquí junto a mi batiburó. ¿De veras no te acuerdas de nada, Batman? ¿De qué rayos me tengo que acordar? ¿Tengo que acordarme de algo? ¡No juegues conmigo, Robin! No, pero anoche decías lo contrario, Batman. ¡Oh, me duele la cabeza! ¡Oh, lo sé, picarón! ¡Ya, Robin! ¡Dime qué pasó! ¡Ay, otra vez nos ponemos rudos, hombre murciélago! ¡Cierra la boca y habla! ¡Si cierro la boca no puedo hablar! ¡Oh, bueno, ya! Perdón, señor, pues anoche, después de la tercer batibotella de mezcal, te pusiste bien, Guasón, y pues me regalaste un pingüino. ¿Yo te regalé un pingüino? ¡Sí, y... ¿Y luego qué más? Pues nos pusimos a jugar botella, y me pusiste un batibacertijo, y pues como te lo contesté y tú perdiste, pues yo te puse un batibacertijo. ¡No, no, no digas más, no quiero saber más! Esto nunca pasó, Robin. ¡Qué mala onda, Batman! Ya estás como payasuelos, dejándolo todo. Pero quédate la noche, de veras que si eres bien dos caras. Lo que pasa el 14 de febrero, se queda el 14 de febrero, ¿eh? Así que ahora vamos por una batipancita, y ni una palabra de lo que sucedió. ¿Entendido? Déjame pongo mi máscara y nos vamos. Esas son mis calzones. ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 Muy buenas noches, enamorados de la vida y del amor. Bienvenidos a Operación Mamut, un programa para corazones rotos, remendados, revolcados y revocados. Yo soy Fernando Rivera Calderón, un Gilberto Lozano más en esta silla llamada vida. Y ellos, mis amigos, Sonora Huerta y Jairo Calixto Albarrán. Queridísima gente, a punto de comenzar a celebrar el 14 de febrero, Día de los Enamorados. A quienes felicito profundamente por tener la suerte del amor. Yo esta noche, como todas las demás, solo vengo a darles todo. Todo, todo. Don Jairo, ¿cómo estás? Pues bien, el amor es una cosa esplendorosa cuando lo hay. Cuando existe, cuando se aparece. Mientras tanto, pues estás ahí penando, penando. Yo antes recibía amor del bueno, pero ahora siento que los que más me quieren son como a ti, tus bots, tus trolls, que todos ya se acuerdan de uno, te mandan mensajes. Exacto. O sea, es decir, el cariño de un bote sincero. Totalmente. Te sigue, van a donde van, te trolean, te van siguiendo, siguen tus pasos, tu caminar, como un lobo en celo. Como un amante herido, como un amante herido, una loba en celo. Como un amante bandido. Un amante bandido, bandido. Ay, el amor, qué cosas de amor. ¿Qué sería de uno sin sus voces, sin sus trolls, sin sus haters? ¿Qué sería de ti? ¿Qué sería de ti? Será una vida muy aburrida y sin gracia. ¿Qué será de mí? Necesito saber. Hoy de tu vida. No, bueno, ya estamos en el mundo. Y bueno, esta noche además, para cerrar con broche de oro este preámbulo del Día del Amor, nos visita un invitado misterioso, un gurú del sexo, un sensei del erotismo con doctorado en bajas pasiones. Por eso sus iniciales son también una invitación. Peca. Ay, Dios. Peca tú. Cristo Jesús. Peca tú y peca tú también, porque el mundo se va a acabar. Peca, sí, hasta por la espalda, padre. No. Oigan, también saludamos a nuestras embajadoras del deseo, la mismísima encarnación de la pasión, en las cazadoras de Tepexpan, Raquel Polizun y Ali. Buenas noches, piedricolas. Aquí les va la efeméride cuaternaria. Ay, me encantan. Pues un día como hoy, pero de 1813, el cura José María Morelos y Pavón logró quitarse la migraña. Ay, Phil. Eso es para ti. No sabía ese dato, no sabía ni siquiera que tenía esa migraña. ¿Y cómo se quitó la migraña el cura Morelos? Pues, como todas, Fer, con un paliacate. ¿Eso es un álbum? No, Nora, el paliacate con el que salen las monografías. Ah, sí, sí. Oigan, pues, aprovechando este dato, ¿cómo ven si aprovechamos que es Día del Amor y nos quitamos la migraña con un buen paliacate? Eso es. Eso sí es un álbum. Sí, mira, mira. Yo que dije, por lo menos invítame un café, hermano. No, espérate. Ay, sí. Pero con esto, ¿qué? ¿Qué? Yo soy Lupe de Bronco. No. Tú eres Sergio Mayer. Y este es su zapatita. Otra bebé. Aquí estoy. Aquí estoy. Yo soy como de los Garibaldis, ¿no? Que te la pongo, te la pongo. Te la pongo. Mira mi sensualidad, pero bailando. Yo tengo dos maneras de hacer reír a la gente, subiéndome al escenario y ligando. Qué bonito. Eres una humorista nata. Natural, señores, señores. Pues llega el momento de presentar a nuestra ama de piedra, la jacarandosa y temperamental cabezal metro. Amigos, qué gusto saludarlos. Oigan, ¿no los vi en la boda de la maestra Gordillo? No les tocó intransmisible. No fuimos requeridos. No, no, no. Llegaste con el centeno. No, romántica. Se casó en pleno mes del amor. Eso sí. Ay, Jairo, no seas envidioso. ¿Ves por qué no te invitan? Sí. Ay, pero además, ¿qué creen? ¿Qué? Me cayó el ramo. ¡Ay, quien nos casa! Claro, y eso quiere decir que estoy lista para la siguiente en casarme, ¿ah? Hasta tengo gran dote. ¿Quién se anima? ¿No tiene gran dote? ¿Cómo fue? Perdón, que discúlpeme, pero yo tengo un compromiso con la historia, con la libertad, con la democracia. No le saques. No, no, yo creo en el amor libre y en la manogamia, pero gracias de todas formas. Yo sí le entro, yo sí le entro, si hay gran dote. Oiga, pero cuéntenos, ¿qué tal estuvo la fiesta? Ay, no, hombre, hubo de todo. Echaron la casa por la ventana, llegaron los de la gente, hubo un banquetazo, y a la hora del bailongo, un cumbión bien loco, y todo el mundo cantando. A ver, chavacas, ritmo de cumbia, de favor. Ay, si es que no hay bodas sin cumbia, ¿no? Cumbia. Amo su inocencia. 77 años. Amo sus errores. 77 años. Es su último navio. 77 años. Su primer amor. Que si es el amor, que si es el amor, que si es el amor, que si es el amor. Que si es el amor, 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 que si es el amor. Ay, no, pues sí se puso buena la boda, amor. Qué dolor río. Y habrán cantado la del venado. Y lo mejor es que no pierdo las esperanzas. Si mi Alba Esther hallo el amor verdadero a los 77 años, a lo mejor el niño ni ha nacido, ¿verdad? Es muy probable. No, va a encontrar el amor. Todos lo encontraremos alguna vez. Sí, sí, sí. Por lo menos una vez y ya tendremos el resto de la vida para dolernos y arrepentirnos. No, no, no. Oigan, pues sí, se casó Alba Esther. El amor existe, existe. Sí. Hay esperanza. ¿No los viste enamoradísimos? Él se veía un poco asustado, pero debe ser el miedo al amor. La presión. Exacto. La presión social. La presión social. Mucho señalamiento. La noche de bodas, Jairo. Siempre uno se pone nervioso. Se pone nervioso. Por la noche de bodas. No, bueno, yo estaría muy nervioso. Terceras nupcias de la maestra, de la maestra Alba Esther. Entonces tenemos futuro, amigos. Mira, dicen que el que se casa dos veces merece estar casado. Ya tres, pues ya es una adicción, ¿no? Sí, exacto. Lo busca, lo busca, lo busca, lo busca para poder, pues te da esa sensación, te reviva el amor, ¿no? Algo que te haga sentir vivo, así como el relámpago que me hace dentro. O sea, los millones no bastan. El poder. El poder. Qué corta. Grandes parejas de amor que hemos visto en ese sentido, pues. Sí, bueno, hay quien ha cambiado el poder. La posibilidad incluso, pues, de ser candidato a la presidencia como Santiago Nieto, que dijo, no, no, el amor. Primero. Es lo más importante. El amor primero. Y sí, aunque luego hay cosas difíciles, ¿no? Por ejemplo, pues, Cristian Nodal ya dijo que no habrá boda. Oye, eso es una catástrofe, Belinda. Y ya se había tatuado el poder. Es que, ¿qué onda con eso? ¿Por qué se tatuó? ¿Por qué te tatuá a ti, Cristian? El Lupillo también hizo lo mismo. Qué barbaridad. No, no, no. Pero además historias de amor también muy profundas. ¿Se acuerdan de la tigresa y el muchachito aquel ese? ¿Don Gustavo Díaz Ordaz? ¿El muchachito Gustavo Díaz Ordaz? El ese pato, ¿cómo se llama? Oye, da miedo. Le fue peor con el pato que con Díaz Ordaz. Sí, no, porque Díaz Ordaz se apoquinaba. El otro sí le mataba. El otro le bajó todo, hombre. Pues, ¿qué pasó? No, muy fuerte. Hay relaciones tóxicas. Por ejemplo, la que tiene el presidente de México con Carlos Loret de Mola y Carlos Loret con el presidente de México. ¿Qué es eso? Esta semana fue el tema que, ¿cómo vieron este enfrentamiento, que ha sido muy visceral por parte de Carlos y Latinos, muy monotemático sobre el presidente, sobre su familia? Y el presidente, pues, todas las conferencias ya mencionando a Loret. Y ahora, pues, esta semana hizo públicos cuánto gana él y cuánto gana Carlos Loret. Una diferencia bastante abismal entre uno y otro. Pero no bastante. ¿Qué fue? ¿Fue un error? ¿Fue un exceso? ¿Fue una ilegalidad? A ver, ¿qué piensan ustedes? Mira, por lo menos no puso la dirección, como otros. Como a ti que te balconearon. Pues, balconear con la dirección, no sean malos. Fíjate. Mi perro ya está, ya le dije, tú se acercan y mata. Mata. Para los que no lo saben, esta semana que muchos dijeron todos somos Loret y todo esto, bueno, fue la misma semana en la que YouTube suspendió a Julio Astillero, su canal de YouTube, para transmitir su programa y que Chumel Torres publicó no solo tus ingresos, generando la envidia de todos aquí en este programa, sino además tus datos personales, tu dirección, Jairo, algo que creo que sí, pues, rebasa los límites de un debate tóxico, pero bonito. Sí, ya rebasa todo. Yo aguanto los bots, los haters. ¿Pero qué le hiciste a Chumel? O sea, ¿te confesó su amor y tú lo dejaste en visto? La neta, sí. O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué está tan herido contigo? Pues, sí, me ha pasado varias veces, no crees que la primera, pero... Lo gosteo. Lo gosteo. Lo gosteo, gachamente. Entonces, es el problema, pero creo que hay un límite hasta para la toxicidad. Y hay un dios. Y hay un dios que todo lo ve. Hay un dios que todo lo ve. Oiga, pero regresando a lo de Loret y cabecita de algodón, ¿qué va a pasar? Yo ya me siento que estoy viendo como la pelea del coyote y el correcaminos. Yo creo que esto va para... ¿Se pasó o no se pasó a cabecita? Yo creo que ya todos estaban llegando a un exceso, entonces es el momento de la terapia de pareja. No, entre Loret y cabecita. Y yo creo que Carmen también puede entrarle, hay unos tres, que se hicieran un demascal, así, bien. ¿Por qué no hacen un space de terapia grupal? Ese space que hicieron... Oye, es muy bonito porque cambiaron la guerra de los clones por Vox México. Y se juntaron ahí. Claro, había más bots que gente realmente existente. A ver, pero el presidente está pidiendo y está reclamando o invitando a la definición, que es como el punto, creo, que cabecita promueve. Es momento de definiciones políticas. No hay maneras de quedarte en medio. Pues no hay maneras de quedarte en medio para decir, bueno, sí creo en una transformación política y eso no quiere decir que creo ciegamente en lo que diga Cabecita de Algodón. Sí estoy del lado de la transformación política, pero me queda claro que faltan... No es un sexenio, no es este personaje, no es Cabecita de Algodón, tiene que ser por parte de toda la banda. ¿Has dicho que todavía no nace? Que todavía no nace. ¿Cómo? Bueno, a ver. Lo que quiero decir es que sí creo en la transformación y no por eso voy a ser linchada, como buscan estos medios. Vas a ser linchada de todas formas. De hecho, ahora sigues tú y luego yo, y luego el mamut. No, primero el mamut me cuenta. No, no, mira, hay una guerra, o sea, hay una guerra tremenda. Yo creo que en situaciones como lo que vimos esta semana, todos pierden, ¿no? Como con lo de Carmen Aristegui. Pierde Loret, porque también está en un papel demasiado excesivo, monotemático, mercenario. Pierde el presidente porque trasciende una línea que no es que no se haya trascendido antes. Muchos de los que ahora se rasgan las vestiduras sacaron el suelo de Carmen Aristegui cuando salió de MBS. O sea, es decir, es una ilegalidad que se comete de manera sistemática. Te la aplicaron a ti esta semana, Jairo. Pero yo insisto sin la dirección. Si hubieran puesto la dirección de Loret, y eso te hubiera tenido otro nivel. Pero bueno, es la lana, que además yo sí quiero ser como Loret en ese sentido. No, Jairo. Oye, 30 melores, no todo. O sea, tú sí, no. Un cachito, una pizcacha. Yo sí quiero preguntarte, ¿esa carta de cotización que exhibió Chumel es tu pago de un día, de un minuto, de una semana, de un mes? ¿A qué corresponde? Porque si no, si nos vamos todos de aquí, ¿no? Yo cobro por medias horas de placer. Por medias horas. Eres un garayón. Eres un garayón. No, no. No, no chingo, manito. Ya vámonos. Porque yo aquí he trabajado todo el mes. No, no importa, Nora. Ni a la mitad de eso llegamos. Yo trabajo por placer nada más. Por placer sexual. Uy, no, aquí están los representantes. Me excito en esta mesa. La 4T y la austeridad. No, yo sí trabajo y me gusta que me paguen mi trabajo. Sí, algo. Ay, qué aguada eres. Qué materialista, aspiracionista. Yo sí. Bueno, pues ese fue el tema de la semana. Nosotros los invitamos a que se informen bien, a que no caigan en estas trampas de manipulación de la opinión pública. Y que, bueno, tomen sus decisiones. No por ser partidarios o por haber votado por López Obrador, también te tiene que gustar todo y tienes que aplaudir todo lo que suceda. Y casos como el de esta semana, pues nos dejan así como con una sensación de que nada quedó bien, de que todo se está descomponiendo, de que el diálogo, pues está muy tóxico. Y como no va a haber terapia de pareja, realmente. De veras, no. No va a haber. Yo ya tengo el temazcal listo. Yo digo que la hagamos nosotros y que invitemos a la banda. A ver, hermanos. Así en Twitter a hacer una terapia. Porque sí, es real. O sea, tantos millones de pesos en juego. No pueden hablar solo de un ejercicio periodístico crítico, ¿no? Como lo están defendiendo. Oye, pero además... Sí, a los de un trabajo sucio. O sea, y bueno, hay excesos. Ha sido un año en el que han asesinado periodistas cada semana. Pero no son esos periodistas. No, no. Esos son periodistas que además, ojalá, también se publicaran lo que gana un periodista en un medio, en cualquier estado de la República. O incluso aquí en la Ciudad de México. De hecho, apareció un tuit de una chica que fue interesante donde explica cómo ganan, más o menos, cuando tienen suerte, 6 mil pesos al mes. Un periodista. Un periodista de... De los que sí están en el terreno. En el frente de la playa. Entonces, y cuando escuchas las otras cifras, dices, ala. Entonces, cuando se quieren rasgar las vestiduras por el periodismo de adeveras, en vez de decir, todos somos Loret, digan, todos somos Lourdes Maldonado, todos somos Javier Valdés, todos somos estos periodistas, mujeres y hombres que se juegan la vida todos los días por un sueldo miserable y que los dueños de sus medios nunca se la juegan por quienes hacen el periodismo en ellos. Y son los que hacen los negocios o que se cuelgan. Ahí está Margarita Zobana defendiendo a Carmen Aristegui. O sea, se le olvidó que durante el gobierno de Felipe Calderón la sacaron de la radio porque dijo que el señor tenía problemas de las de acá. La persiguieron, la acosaron, ventilaron información de su hijo menor. O sea, aplican la misma de la que ahora se queja. Pero bueno, no vamos a hacer corajes porque este es un programa de humor. Le vamos a decir que bien, bueno, yo no le voy a decir que bien a cabecita de algodón. Creo que hay que irnos ya hacia otros temas, a los temas importantes, que investiguen lo que se tenga que investigar, si las cazas o no cazas, que lo investiguen. Y ya, vámonos. Bueno, eso es lo que se está diciendo, que se investigue, pero bien, ¿no? Porque entre inferencias, entre sacar ahí, hacer lecturas arregladitas de las cosas. El periodismo, el sospechosismo. El periodismo paranoide, ¿no? Sí. Pero bueno, pasemos a cosas, como dices, Nora, importantes de veras, como entregar el mamut de oro de esta semana. Eso, no, no, no. Al Lito, ¿al Lito se lo llevó? No, fíjate que Alito estuvo en la terna con su frase de que el PRI nunca trabajará en favor de México. Nunca apoyará reformas que beneficien a México. Lili Tellez también estuvo en la terna. No, porque ella le pidió al presidente del Senado que ya no se sacara los mocos y no se chupara. ¿Cómo le pides a alguien que no se coma los mocos? Y eso son nuestros usos y costumbres. El moco, el moco, el moco, tú lo verás. Además, es un goce personal. Digo, ojalá fuera íntimo, pero a veces, pues, te gana la gana. Y es ser como autosustentable, ¿no? Te comes tus mocos, pues, sí. Nada. Entonces, ¿quién se llevó un de oro? ¿Quién no lo ha hecho? A ver, que levanta la mano aquí. ¿Quién no? El mamut de oro, señoras y señores, se lo llevó. El líder de Frena, Gilberto Lozano, por la silla, maldita. Hermoso momento que nos regaló. Ya no se había regalado el momento cuando se le cae la Virgen de Guadalupe blasfemando contra López Obrador. Pero ahora, siguiendo en esa misma dinámica y diciendo que ya le queda poco tiempo y todo eso, se cayó de la silla en que andaba. Sí, fíjense, yo pensé que, yo pensé que, yo pensé que la verdad que, que ganaba Chumel diciendo que, que Yucatán y Tabasco son el, mhm, del, de la patria y del diablo. Espioso tipo. Y que ahí nada más hay que chikunguya. También estuvo lominado. Pero no, 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 no alcanzó. Gana, 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 gana Gilberto. Vamos a ver este momento épico. Qué regalo. Que el propio presidente también ya se encargó de trolear en su conferencia mañana. Vamos a verlo. Me está echando encima a todos sus perros de la disidencia controlada. Me voy a permitir presentarles lo que dijo López ayer, que por cierto se le están acabando sus días al señor López. ¿Voyendo aquí la computadora? Miren, aquí está. Enorme. Enorme. Oye, y bueno, aunque él se ganó el premio y la verdad muy merecido, el mamut de oro, Palazuelos también estuvo en la terna, ha estado muy activo este muchacho, empezó como Palazuelos, luego se volvió Payasuelos, luego fue Balazuelos, y ahora Jairo... Robazuelos. No, ¿de qué hora? Si te descuidas, llegas y se lleva a tu casa, se lleva a tus terrenos, tu jardín, tus plantitas, sí, se lleva todo porque es lo que ha ocurrido y de eso lo señalan mucha gente allá en el Quintana Roo. Llega, pone su hotel, recicla comida, le va, le come gente. Pone su silla, tres chavas y un puro, y ya dice que es suyo. ¡Santo! ¿Qué onda con este personaje? No, pues... Sí, esos son los efectos de la droga, por eso es que no hay que consumir drogas. No, esos son los efectos de hacer política mercenaria como Dante Delgado y su movimiento ciudadano, que agarran cualquier cosa literalmente, con tal de juntar unos botillos y poner ahí a un mi rey, como ya lo hicieron en el... ¿No es la cama de bronceado? No es la cama de bronceado, ayuda, influye mucho. Por supuesto. Te la recomiendo, Jairo. Para quitarnos el color del lagartija. Pero bueno, tenemos aquí en Operación Mamut un documento muy padre, porque es cuando la narración de Palazuelos, de esta balacera donde, recuerdan todos, mata al gordo, y ahora que resulta que no mató al gordo y que realmente es una campaña nuestra para desprestigiarlo. Entonces vamos a ver los dos momentos, las dos narrativas, como se dice actualmente, para que ustedes comparen y usted tome la mejor decisión. O sea, yo traía problemas adictivos, güey, porque la fama y el perico es la peor de las combinaciones, ¿no? Que se me ocurre bajar a ver al dealer y que me corre la roja, güey. O sea, yo traía una 380 y un teniente también traía un teniente del ejército que traía una 9 milímetros y un amigo mío colombiano mafeosón traía otra más chueca que él, güey. Llegamos y que se arma el show, o sea, nos abren la puerta y ¡pam! Nos tiran dos madras al aire y nos encañonan con una pinche pistolita 22, un gordote y puta. O sea, yo con mi conocimiento jurico dije, este güey ya la jaló, güey, trae pólvora. Si me lo chingo, es legítima defensa. Ay, todo mundo le dio a todos. O sea, la traíamos con bala arriba, güey, como se debe traer un arma. O sea, si la sacas es para usarla, ¿no, güey? Pinche balacera, su chingada madre, güey. Matamos al gordo así con pinche, güey. Qué cagado, güey. O sea, yo jamás disparé, güey. Solo tiré al aire una expresión. Ay, o sea, porque me tocó la mala suerte, porque yo soy ecologista, soy progresista, soy pacifista, soy feminista desde que nací. Y pues ahí estábamos y los convencimos de bajar las armas. Es más, como era 14 de febrero y yo soy un hombre de leyes, no de violencia, fíjate, los convencí de bajar las armas porque siempre, o sea, desde siempre la gente me adora. O sea, yo soy transparente, yo soy honesto. Y así fue que entonces nos empezamos a dar abrazos y ya no hubo balazos. Es por eso que voy hasta arriba en las encuestas. Yo admiro a Dante Delgado. O sea, el señor es un caballero y yo seré gobernador de Quintana Roo. Chumel agarra y se burla de mi lindo Yucatán con su manerita burda. El Chumel es un patán. Dice que solo hay iguanas, que no hay nada pa'l turismo. Ay, él siempre se afana por demostrar su cinismo. En Yucatán hay de todo. Hacienda, cenote y mar. Respeta a los yucatecos y deja ya de mamar. ¡Bomba! Ja, 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 ja. Buenas. Pues estamos en lo que se llama el día del amor y la amistad o del amor a la amistad, que es lo mismo, pero no es igual. Y pues todos somos testigos de la crisis del amor. Bueno, todos menos estos gatos cachonos que parece que viven en Sodoma y Gomorra sin miedo al éxito, poniéndole todo el día como conejos malos, o sea, como bad money. Mírenlos nada más. Por eso, como nadie nació para amar, como decía el profeta Juan Gabriel, yo siempre digo, autoayúdate, que Dios te autoayudará. Y así, si te autoayudas, contribuyes a acabar con los problemas de pareja, porque ya practicas oficialmente la monogamia, que según la ciencia es mejor que la monogamia y que el poliamor. Y ya sabemos que es el amor que siente un policía por su pareja. Siniestro chocorrol, fetiche de peluche, no pueden hacer eso en televisión. Oye, oye, ya me voy porque estos gatos calenturientes andan de celo. Qué necesidad de comer delante de los pobres. De verdad que con estos felinos, puro sexo, pudor y lágrimas. Pero ¿saben qué? Como decía el poeta Alex Sintek, ya me da igual. Ahí nos vemos. Y bueno, ha llegado el momento de presentarles a nuestro invitado de hoy, El Invitado Misterioso. Por lo que para invocarlo, los invito a que cantemos esto que dice... ¿Quién es ese que anda ahí? No es Cricri, ni es Del Pri. ¿Y quién es ese señor? Soy Pedro, mi amor. ¿Es acaso Pedro Sola? No soy Sola ni Loret de Mola. ¿Acaso es usted Pedro Salmerón? Ay, no, mejor pídame perdón. Pedro Comini, que está con el hombre. No es Bad Bunny. No es Pedro Comini. Yo voy a triunfar en el Azteca con mi primo Box Bunny. Eso, que se sienta que me... Me acabo de estrangular. Pedro, querido. No, por el timbre lo reconoceréis. Por el timbre lo reconoceréis. Déjate el timbre, por la marca de cuero lo reconoceréis. ¿Qué es eso? ¿Le entras alzado, Pedro? ¿Por qué me...? Ya, sí, vamos a... Así, cinco, cuatro, tres, dos. Así empieza. Eres como Fernanda Tapia. Te cuelgas de los... ¿Te gusta que te agarren el latigazo? No me lo van a creer, pero ¿sabían que sí tengo una participación especial en el libro de Fernanda? ¿Por qué eres la... Ahora, es la primera vez que yo veo esto. Ah... De esta raza. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Cerdo de Codetaria. Este, pero sí, no, tengo una participación especial en el libro de Fer. ¿Y en qué? ¿Qué cosa es eso? ¿Qué cosa es eso? ¿Qué cosa es eso? ¿Qué cosa es eso? Habíamos invitado al maestro Cominic, no este cerdo que está diciendo... Es domingo. Mañana es Día del Amor y la Amistad. Hágale el amor a la amistad. Y si no, si no hacerle el amor, miren unos fuetazos en la nalguita como quieran, en el pezóncito como quieran. Pero a ver, dinos, danos consejos de cómo empezar. Nosotros que somos neofitos. En neofitos. Como los sofitos, ustedes son neofitos. Neofitos. No me digas... Yo te voy a decir una cosa. Uno, el asunto es el... Primero que no hay el consenso. ¿No? Que estemos de acuerdo. Que estemos todos de acuerdo en que queremos aprenderle, investigarle, averiguarle. ¿No? Y fíjate, número dos, esto es un gran consejo que da un sexólogo español. Me parece muy sabio. Tenemos muchísimos prejuicios y preconcepciones con respecto al erotismo. Ojo, no al coito. Estoy inelegante porque estamos en Canal 11. No al coito, pero sí en cuanto al erotismo. Y lo que dice este sexólogo es muy sabio. Si te moja o si te erecta, es para ti. Es lo tuyo. Que te cause conflicto, que lo tengas que trabajar, que lo tengas que acomodar, que tengas que encontrar quien tenga acompañamiento y quien te dé retroalimentación dialéctica en el erotismo. Qué bonito lo dijo. ¿Vieron? Dialéctica. Hubieses dicho retroalimentación lingüística. A veces. A veces. Oye, pero por ejemplo, dices consenso. Es decir, ¿qué haces? Una lista de, a ver, esto sí, no sé qué, esto pero si la pata chueca, esto si verlo hacia el precipicio, no sé. Empiezas a sospechar, Jairo, que algo te han informado porque efectivamente, porque efectivamente. llegas como tu plego petitorio. no, o sea, lista de deseos, lista de deseos. A ver, esto es importante, ya que estamos en el tema, digo, yo no venía a hablar de esto, pero ya que estamos en el tema, porque morimos en la amistad. Nosotros peruanos, ya salió, ya salió. No, este, es que mucha gente piensa que el BDSM, porque se ha usado de manera como muy tremendista en muchos filmes. El bondage, todo el mundo piensa que son mandracasos, ¿no? Que es así, a ver qué tanto aguantó el golpe, pero, por ejemplo, un juego de roles tipo cosplay, o sea, si tu mujer se te viste de la mujer maravilla y tú te dejas amarrar por el lazo de la verdad, eso ya hay un asunto de BDSM, ¿por qué? Porque a lo que se refiere es a la sesión de voluntad consensuada para un juego erótico. Exacto, porque además no solo estamos hablando de juegos de BDSM, o sea, de la tigazo y la fusca y ahora le te cuelgo. La mascarita, el látex. No, el erotismo tiene también esta parte de consenso y de... Y hay niveles, Nora, sobre todo. Por ejemplo, una cosa así, ahorita que me preguntabas por dónde empezar, por ejemplo, que te pongan una vendita, que puede ser con la corbata, me explico, algo que tienes en la casa, tampoco tienes que ir así a la sex shop a comprar carísimo de París, ¿no? Una venda y que te vayan, por ejemplo, acariciando con una pluma, buscando dónde eres más sensible, ese ya es un juego de BDSM donde tú estás cediendo... Serena, Morena. Cancelar tu sentido. Ya se está perdiendo. Ya de maestra, yo le voy a pasar su lista para mañana. Pero, por ejemplo, ahí, eso es un buen lugar para empezar, o sea, hay niveles, o sea, lo que pasa es que siempre los filmes retratan siempre ya las conductas de gente con una práctica muy avanzada, ¿no? O sea, la sexualidad no es como en las películas porno. Yo creo, fíjate, no sé, no sé, yo he intentado, yo he tratado de verdad. ¿No? No, es que justo, a la gente le cuesta mucho trabajo entender que la pornografía es ficción. Ficción, fricción, ¿no? Hay fricción. Ciencia fricción. Es ciencia fricción, pero que además está buscada muchas veces, por ejemplo, hay porno consensuado donde justamente no se cosifica a mujeres o caballeros o quimeras. Hay directoras de cine porno que ya hacen un cine porno muy diferente. Exacto, buscando que haya un alto nivel de erotismo, pero donde hay un discurso de percepción consensuada y no cosificada de los, las, les participantes. Eso es una cosa. Pero dos, digamos que tú ya conociste, dijiste tú, ya me dieron la nalgada, ya me gustó. Si me dejaron la mano pintada, mojada, como la mamá cuando chiquito. Yo dije, Johnny was here. Exactamente, y tú dices tú, híjole, recuerdo, mi Edipo me dice que esto es lo mío, porque mi mamá me nalgaba con la mano mojada. Pero entonces tú si te sientas, te echas un cafecito primero, antes de hacer tu sesión de BDSM. Y platicas. Platicas. Insisto, no solo aplicas lo del BDSM. En todo. En todo. Te sientas, echas un café y platicas. Y platicas, y haces tus acuerdos de cuánto tiempo va a durar tu sesión, haces un acuerdo de una palabra de seguridad, se recomienda que tengas... ¡Auxilio! Es que no, es que por ejemplo... Quédate ya. Voy a poner un ejemplo muy bueno, por ejemplo, de eso, Fer. No, la palabra no es un pésimo señal de palabra de seguridad, porque muchas veces hay mucha gente el que le digas que no la aprende, ¿no? Ay, Dios mío. Porque está consensuado. Entonces, ¿cómo que podría ser? Chilebolita. Ah, no, creo que... Una palabra que te saque del mood te ayuda un chorro justamente a que si se está pasando... Normalmente... Chilebolita me parece un gran concepto. No, ochi, y luego si ya es sabanero es así como de... O sea, tienes un semáforo amarillo y tienes un semáforo rojo. Mamá, yo quiero saber dónde son los cantantes. Está muy larga esa palabra. Es un poco larga. Pero si la quieres más corta, pues también la ajustas. Rinconera. Mamá, mi cantante. La palabra de seguridad rinconera siempre la puede haber. Pero el asunto es que tú acuerdes, uno, primero tus palabras de seguridad para cuando no te sientes cómodo. No solo cuando te duela mucho, no dependiendo de ti. Ojo, porque actividades hay muchas. También está justo el pet play. A mí me duele, pero ya cuando me dejan. Cuando se me deja almorado el pezón. ¡No! Es que luego a la hora de las mordidas se pone rudo. Sí, pues es que luego es el botón del amor. Los hombres lo tenemos muy desconocido, pero ustedes nos llevan ventaja. La maestra Conchi... Se te experimenta. La maestra Conchi León, mira, yo he visto sus fotos del Instagram. Y ella sabe. Es como televisor de bulbos, la maestra Conchi. ¡Cállate! Busquen su Instagram nada más para que vean la vida, la otra vida de la cabeza olmeca. La vida de bulbos de la cabeza olmeca. Con Conchi Orozco. Pero entonces, uno, entonces, tu palabra es el león. Con Conchi León. Conchi León. Estás equivocando de Conchi. No de Conchi. Hay de conchas a conchas, maestra. Es lo único que yo voy a decir. Híjole. No, ya está... Ya está poniendo... Lapsus, así. Lapsus, lengüe. Literalmente, maestra. Pero bueno. Pero retomemos. Carta, haces tu... O sea, acuerdas primero tu palabra de seguridad. Number one, palabra de seguridad. Number two, cuánto tiempo va a durar. Y te piden... Y neta lo que te sugieren los profesionalistas. Es que dura lo que dura. Relevos australianos. Es que, por ejemplo, si haces shibari, o sea, si haces... Es el yoga. No, el bondage que tiene... Pero el que viene de Japón, que tiene un... Sí hay un valor estético, además de la constricción, pues, de los monos. ¿Es como el viaje de Shihiro? Sí, de Shihiro. Nomás con monos menos feos, es un amigo mío. Con monos menos babosos, a veces. Es el castillo ambulante. A veces. Pero, por ejemplo, el shibari, un buen amarre de shibari te lleva... Ay, no, ya... No, te lleva como dos horas cuarenta y cinco. Entonces, eso. O sea, si tú vas a... Tener un placer diferido, por ejemplo, en el shibari, que es el bondage artístico, pregúntale a José Antonio Cordero, por ejemplo. Ya aquí quemando las amistades. No, ya está temblando. No, ya, 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 ya. Te digo, todo el mundo sabe cuando el dolor gusta, el dolor, si no le gusta el dolor no tuitearía lo que tuitea. Exacto. Ay, pero qué va a tuitear, o sea, que a él le va a gustar el dolor a este señor tan asqueroso. No, mira, 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 muy listo, él trae su bonito flogger, no, no se confundan, no es un látigo. Yo digo, a ver, que haya consenso, ¿hay consenso? Sí, sí hay consenso. Entonces vamos a darle las encías donde no suele. Ándale, 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 ándale. No pierdas el vino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya, 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 ya. Creo que ya dijo su palabra de, ¿cómo se dice? De seguridad. Parabla de seguridad. Chiqui huite. Chiqui huite. No, tu palabra de seguridad es teletón, teletón, no. Oye, se ve que lo disfrutaste, este. Mira, también hasta con los renuentes uno, uno tiene que ir evangelizando, Fernando, la verdad. Y a la derecha lo que le hace falta es que le retuerza su chibigón un poco, ¿sabe? Su chibigón, mamá, que saquen a la luz lo que realmente son, porque son bien doble moral. Así es, sí. Te lo voy a, yo vengo de tierra de panistas y te sé y te lo domino, lamentablemente. Estás chihuahua. Estás chihuahua. O sea, ¿tú conociste Ánimo Montana? Claro. Ah, sí. No, yo te voy a... Mundo de la política. No, totalmente. Por eso a lo que vamos ahora es a uno de nuestro noticiero prehispánico, donde se refleja claramente esta doble moral nuevo hispana que continúa, porque ya ves que aquí en México vivimos en el siglo XXI, pero también en la colonia, en el México prehispánico. Seríamos incapaces de decirle al compadre, nos la chupamos, no, mejor no la bebemos. Nos la bebemos. Exacto, y aquí todos caen, todos caen, vamos a ver. Beban cestas, por favor. El noticiero, vas a ver. Bienvenidos y bienvenidas al noticiero prehispánico, Tutlú. Yo soy Cuauhtémoc, el águila que desciende perreando hasta abajo, Tutlú. Último emperador azteca, hijo de Arathorn, señor rey Isildur, heredero del trono de Gontemoc. Ay, 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 ay. Y yo soy Hernán Cortés, bailo tango, masco chicle, pego duro y tengo viejas de amontón, Tururú. Usted me conoce, y me conoce muy bien. Y vamos con la información, Tutlú. El tlatuani López Obrador denunció que Austria no se quiere mochar con el penacho de Moctezuma, que porque dicen que es muy frágil y lo podemos romper, Tutlú. Es que es verdad, Cuauhtémoc. Ustedes los aztecas tienen manitas de estómago. Todo lo que tocan lo destruyen. Si yo tuviera ese penacho, tampoco se los prestaría. Mira quién habla. Tú destruiste México, Tenochtitlán. Pues justamente es lo que te estoy diciendo. Es que no cuidan sus cosas. Además, ¿para qué crees ese penacho si con el tuyo ya es más que suficiente? Mira, ya cállate o te voy a sacar el corazón aquí en Cadena Nacional, ¿eh? Seguimos con las noticias. Por otro lado, después de reclamarle a Austria el penacho y hacerse la de jamón a Panamá, el tlatuani AMLO aclaró que la pausa con España solo aplica para las tranzas que vienen a hacer sus empresas a nuestro país. Yo no sé qué le hemos hecho a México que así nos paga. Después de que los civilizamos, después de que los bañamos y los peinamos, los sacamos del canibalismo y les enseñamos al verdadero Dios y la lengua que Dios habla. ¿Por qué no crees que Dios habla a Totoná con agua? Ahora es un tlatuani y nos ofende. Y no gano eso que dice que gano, ¿eh? Pero si fueran otros tiempos y tuviera mi arcabús, ya los habríamos sometido y les habríamos cortado la lengua, malditos indios arejes. Ya cálmate, un perrotutú. Oblígame, perrotutú. Órale, pues tomo este puñal y te mato ahorita mismo y te deporto en la masa ya, tututú. No, 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 bueno, ya, 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 Cuauhtémoc, cálmate, por favor. ¡Oh, no tenemos por qué ponernos violentos! Mejor vamos con el reporte del clima, con la candente Coyo Chauqui. Buenas, buenas, pues oigan ese, que hagan de cuenta que el clima está más o menos igual, ¿eh? Que la semana pasada. Pero, pues yo en estos días no he tenido frío. Ay, sí, ¿no? Porque traigo mi cobijito humana. Ay, sí, ¿no? Bueno, aunque de pronto sí le entran sus frentes fríos, de su corazón suyo de él, y me dejan visto mis mensajes que le mando. Y pues, o sea, estoy bien, ¿no? Está bien, pero hay lluvia por acá por mi corazón. Hay tormentas muy tremendas por la iglesia del niño tarado este. O sea, es de que estoy saliendo con el conductor de un noticiero de noticias. Y pues luego es bien difícil porque... Bueno, esa fue la sección del clima. Vamos a... Luego es muy difícil y cariñoso, ¿no? A veces sí, es muy detallista, ¿verdad? Pero luego me dice que no diga nada. ¿Qué? Porque se va a enterar su esposa, la Malinche. Ay, ¿lo dije o lo pensé? Bueno, gracias a Dios. Ya váyanse, póngase su suéter, ¿eh? Ah, caray, ah, caray. Bueno, bueno, ya está usted informado, Tutul. La verdad creo que fue demasiada información. Pero, bueno, nos vemos la próxima semana en el noticiero prehispánico, Tutul. Mi amor, Malinche, te juro que no la conozco, no se refería a mí. Seguro era otro conductor de noticias, amor. No, amor, es que López Obrador nos quiere separar, amor. Bueno, nos vemos la próxima. ¡Ánimo, Tutul! ¡Ánimo, Tutul! La secretaria de turismo hoy no se quedó callada. Defendió a mi Yucatán de tremenda canallada. Es que no es para menos. Estuvo grande la ofensa. Yucatán es un paraíso y su belleza es inmensa. Tenemos gastronomía, flamingos y tradición. Tenemos cultura viva, trova vida y emoción. ¡Bomba! Estamos de regreso en Operación. Muy contentos aquí con el maestro Pedro Kominick. Una eminencia en las artes del placer. Oiga, parte del placer, porque la verdad sí me la paso bien. Por eso no tengo arrura hasta mis 52. Sí, 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 te vemos. Pero también ya soy el maestro de la catarsis ajena. Todos los lunes de 6 a 7. Ya estuvo el maestro Jairo, ya estuvo la maestra Nora, porque hablamos de tendencias junto con la gente. Maestro, ¿cuándo usted nos agracia con su compañía? Cuando gustes. Es usted el último que falta que pasemos por las armas. No, bueno, bueno. De catarsis 22. Yo he encantado. Yo he encantado. Me llevo la mascarita de conejo. No, no, no. Tú flojito y cooperando. Tú flojito y cooperando. Ah, bueno. Ahora, te voy a decir lo que donde se pone rudo, y no me van a dejar mentir, es que si vamos subiendo, como va en vivo, 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 subimos en tiempo real los comentarios que nos manda la gente a las cajas de Facebook, a Twitter, a Horror, a YouTube, y a TikTok. Y les vamos respondiendo desde la pantalla y se suma la gente en tiempo, como si fuera a la pantalla de la señora de Vieta el 22. Una gran conversación. Como un chatsote de vecinos, no más que a nivel nacional. No, bueno, entonces ahí te aguantas que te digan, papacito, te quiero. O dos, o dos, no, y no filtramos, eso sí es importante decirlo, no filtramos. Muy bien. Ahora, como bien dice el bonito disclaimer al principio del programa, las opiniones expresadas son responsabilidad de quien las emite. Por eso subimos siempre la imagen de la cuenta y la persona que emite el comentario. Ahí está. Y se responsabilizan de su dicho. ¿Qué es lo que de repente pasa? Como usted debe comprenderá. Sí, no, no, bueno. No vamos a ir ahí. No vamos a ir ahí. Es el amor, el amor en las redes sociales. El amor en las redes sociales. ¿Tú cómo mides el amor en las redes sociales? ¿En qué tono andamos? ¿En qué tono andamos? Fíjate, esta semana, además de, estuvo, sí estuvo como tosca, ¿no? Sí, no, bueno. Estaba como escrita por Puccini. PdCM político. Es que, ¿sabes cuál? Es que ese sistema. Pero sin consenso. Sin consenso. Sin consenso. Ahí está el problema. Por eso también tiene que haber espacios, no me estoy haciendo publicidad, se los juro, como catarsis, donde la gente, uno, nos pasaba muy al principio, en la primera temporada que estuvo Norita con nosotros, así ya sabes, pero los medicamentos con cáncer para los niños, así. Entonces, señora, subimos el comentario. Uno, pase la ventanilla correcta, este es un canal cultural, o sea, nosotros no aportamos medicamentos. Dos, es que el presidente, a ver, esto hay un, uno, hay una Secretaría de Salud, número uno. Número dos, usted votó por representantes, por un senador y por un, y por diputado o Póngalos a trabajar. Entonces, le estamos, le vamos a subir aquí en la caja de comentarios sus contactos, de acuerdo al área donde usted nos escribe, contáctelos, que hagan su trabajo y que hagan lobbying para pedir las medicinas que usted necesita para los niños de su hospital. Y pase la ventanilla correcta y tenga una actitud. No, pues así que chiste. No, ahora, ¿quieres tirar hate? Órale. Sí, porque ese es un deporte muy practicado hoy en día. Que nos gustas, tenemos una segunda naturaleza ardida. Sí, sí, sí. Nos gusta estar ahí tirando el odiecito, tirando la mala onda. Como la banda que tiene su segunda cuenta de Twitter. Y hasta las canciones. Oh, sí. Ándale. ¿Cuántas cuentas tienes? ¿Cuántas cuentas tienes? Yo nomás tengo una porque sí, pregúntenle. Yo tengo una que se llama Pancha Claudia. Pancha Conchi. Pancha Conchi. Y desde ahí tiro mucho odio. No, yo te voy a decir una cosa. Yo soy de las pocas gentes que justamente, y lo han visto incluso aquí en la hora que me invitaron gentilmente aquí. Alguien subió una foto de lo de Lupe Lemper que hice en el Festival Internacional de Cabaret. Y entonces no falta, ya sabes, el bonito homófobo que te dice, ¡qué asco! Digo, a ver, asco retomar el discurso de qué significa ser mujer en este país, en este momento, desde una postura crítica a la cual nos tenemos que sumar todos los hombres. Porque es un discurso de todos para hacer un cambio social. Esto le da asco, no sea malo, compártame entonces cuál fue su criterio para su comentario. Saludos cordiales, Pedro Comín. ¡Ay, sabio! Adiós, gracias. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Cuál ha sido la peor rola que han dedicado? ¿De amor? De amor, de odio. Es que de estos de odio hay a... Sí. Ya cuando no quieres ya no dedicas nada, ya... No, todavía... No, 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 Fernando, no. Sigue el mundo. No, yo vi tu espectáculo con tus exesposas, a mí no me vas a decir nada de que no dedicas después de nada. Ah, bueno, pero les hablaba bonito a ellas. Tengo memoria de elefante prehistórico. Ya cuando el odio... De mamut. Tengo memoria de mamut, es correcto. Ya cuando el odio está así a nivel Loret contra AMLO, o sea, ya... Fíjate, Nora, que yo lo que sí te puedo decir es que creo que ese resentimiento, ese ardor, es inversamente proporcional al amor y a la pasión ejercida. Es que tú decís una cosa, es que truenas y el amor no se acaba. Se le suma el odio, se le suma el rincón, se le suman muchas cosas, pero el amor no desaparece. Tú te vas a acordar... Ya que estás... ¡Cállate, ya! No, 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 désela a dos, no. No, 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 no te voy a comprometer. Hablamos de Nora. Ya se me olvidó. No, 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 no te voy a comprometer. Pues yo recién divorcié. Por qué no hablemos de Nora. Vamos a hablar de los cantares. Lucerito y Mijares se están tocando hoy en Puebla. Espérate. Qué regalo de la vida. Tiene la palabra, maestro, cóminic. Recién divorciado, the show must go on. Sí. Y tú te acuerdas lo malito que me puse en el piano. Sí, sí, sí. Oye, recién divorciado y literal media rola, Freddie Mercury tirado yo en llanto. La banda en el vicio fue muy chida, empezando por la renacción. Nos ha tocado irnos a recoger de nuestras dudas. Y renacer como el gato, Félix. Como el gato. Es que el mío es gato. El gato sí es el gato, Félix. El gato sí es el gato, Félix. El ave Félix. De las cenizas del ave Félix. Hermoso chiste de mis amigas argentinas. Renaceré de las cenizas como el gato Félix. Exacto. Pero sí es cierto. Las reinas chulas sí tienen un escoba y recogedor para todos los corazones de todos. No, es que nos ha tocado irnos a... No, 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 no. Están desmayadas. Como aquí, miren, yo oigo aquí la mesa de los sacrificios, ¿no? La piedra de los sacrificios. No, o sea, aquí. Y aquí también... Ustedes recogen también bastante cenizas, rena. Mucha cenizas, mucha corazón de... Don Goyo, sé que les queda chico a todo el mugrero que les anda quedando aquí. Mira, aquí acaba como la parrilla de los tacos, recogemos la pura cochinada. Pero bueno, vamos a nuestra... Esos tacos son los mejores. Es lo más rico. Es de cochinada. Ya lo que queda es de cochinada. Oigan, vamos a los tacos de cochinada o a la cochinada. No, ya, no, 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 ningo. Vamos a tu sección favorita, que es cabecita de algodón. Sí. Que ahorita anda metido en medio de mucha cochinada porque vaya que se le ha puesto intenso. ¿Qué va a pasar? Híjole, sí. Es un cochinero. Vamos a ver. ¿Qué va a pasar? Que no lo están haciendo tacos. ¿Qué va a pasar? Que eso que le pasó a Alito, eso que no va a apoyar ninguna reforma que beneficie a México, o sea, cualquiera le pasa. Es un error, ¿no? Se le salió. Oigan, pero aquí huele feo, ¿no? Y no fui yo. ¿Quién fue? ¡Bugle! ¡Basura! ¡Y eso! ¡Eso es esta nación! Ah, caray, si ya vi por qué huele feo. Ya llegó el eco loco de Odiseo Burbujas. Profesor Memelovsky, mire lo que le ha hecho a México. No, 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 yo no soy Memelovsky. Pero aquí se le contesta a todos. Vamos a ver, Lord Mimoso, digo, Lord Partícula, acompaña aquí al señor para que se manifieste. Yo soy el hueco loco, soy el destructor siniestro, soy la imagen del país, la cual trotello detesto. En mis datos hallarás que eso no es como tú crees, pero tú igual mentirás, pues tienes otro interés. Yo eco loco contaminante, porque no quieres modernizarte, con tu reforma, un retroceso, no vamos a ganar ni un peso. Eco loco loco loco, sal de tú, burbujitas de cristal, limpiaste tantas feines, se ve que te han hecho mal. Muchos usaron las energías limpias, pa' hacer negocios muy sucios también. Tú te disfrazas, todo mugroso, igual que lo hace Lore y es cebroso, y mis adversarios me pegan sabroso. Pues yo tengo otros datos, tú contaminas, y tú estás sucio de tu corazón. Bah, mugre, basura, y es no, eso es esta nación, adiós Memelovsky. Híjole, sí que huele feo, hay que abrir la ventana, porque ya dejó aquí, yo le estoy choqué, hombre. Como verán, nos da mucha tristeza llegar a este momento. ¡No! ¡Ya se acabó! No me quiero ir, no, no me quiero ir. No, pues ni nosotros. No, papá, no me quiero ir. No te vayas, quédate aquí, ya, que se vaya el público, no importa. Entonces nos vamos a la cochinada. Muchas gracias, Jairo. No, mira, ya, un bautizado de Bad Bunny. A ver, déjame floguearlo, déjame floguearlo. Pedro Comini, gracias por estar con nosotros. Gracias, Rami, te queremos. Te queremos, amigo, amigo querido. Oye, detente que me cito, porque me haces en el tatuaje. Jairo, cálmate, por favor. ¿Por favor? Pedro, ya lo aprendí. Mira, que lo haga en el pezón, pero no en el micrófono. Se prende el cerro. Ya no hay quien lo pare, ¿verdad? Este muchacho ya no lo mane. Que lo de fiel, la estrella. Se ha empezado a cantar con mi tatín cantoral, deténganlo. Ya le gustó que lo trolea, ya se autotrolea. Ya, 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 ya. A ver, Pedro, antes de que acabe este programa, respóndenos una pregunta, por favor. Dígalo usted. ¿Se va a acabar la corrupción en México algún día? Eso, maestro, merece una respuesta musical. Suéltemela, maestro, porque le pienso contestar al maestro Rivera Calderón. Ay, bacán. Y no venía preparado, pero mire usted. Ah, uuuh. Como el veneno de Romeo y Julieta, ¿viste? Un, dos, tres. Gracias. 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 Gracias.